Saludos a todos los presentes, soy Néstor García Hola Tengo el placer de presentarles a Tengo el placer de presentarles a La miniteca más enviada del momento Ella es Redzone Eres El amor más bonito que tengo La verdad en la cual me mantengo Eres el sentir Que me hace vivir Lleno de ilusiones Y motivaciones Nuevos para mí Redzone Quería que nuestro fuese más que una costumbre Yo quería ser cada repliegue de tu ser Recorrerte más allá de las fronteras de la piel Cuántas noches en tus brazos he llorado hasta dormirme Cuántas veces en tu muro de silencio me estrellé Porque nunca te tomas Porque nunca te tomas una molestia de entender Y todavía Yo me pregunto ¿Por qué camino se lleva a ti? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por tus pequeñas Tus sentimientos Y todavía Yo me pregunto Todavía me pregunto ¿Por qué no pones asunto A mis ruegos y a mis besos? Y todavía Yo me pregunto Quería que lo nuestro fuese más que una costumbre Yo quería un amor sin nube Mezlando en vivo DJ Arte Marmex El romántico de la salsa ¡Háblale! La vi pasar a lo lejos Y no la reconocí ¿Será que el tiempo ha atrasado En su cuerpo otro vivir? Y de repente Me vi viajando aquel ayer Te entreteniendo Aquel querer Su rostro ya tiene huellas Y a tu ángel verde gris Será en el alma una pena Obacado su existir Como quisiera Llegarme a ella y despertar El sentimiento El suspirar Ella con el cuerpo aprisionado Entre sombras y letargos Ha dejado de vivir Ella sé que adentro existe Bella Y solamente con un beso Podrá salir Son Los que más roncan Mira a ver Si ella vuelve conmigo Por favor Estoy arrepentido Háblale Y dile cosas que jamás Nunca le supe decir Porque no supe entenderla Me alejé sin comprenderla Y la perdí Háblale Háblale Todas esas noches Sin estar conmigo Háblale Que ahora sin su amor Estoy perdido Quiero volver Y dile por favor Que me perdone Háblale 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 Siento tan culpable Por hacer sufrir A esa mujer Ahora tengo lo que me merezco Este dolor Si te pregunta Dile que será por siempre Mi amor Háblale Háblale Suena Cero distorsión Sé que estás pasando Un mal momento Pecson Te sientes confundida Con mi amor Los celos te atormentan Y por eso Dudas de mí Y no hay razón Pon tu corazón En punto neutro Intenta analizar La situación Las rosas No son siempre Blanco y negro Pueden tener Otro color Yo también me he sentido Celoso Por nada Pero supe aguantarme Porque solo eran Fantasmas Y es natural Y es natural Que el corazón Sientas celos de amor Yo comprendo tu miedo Tus celos Tus rabias Porque yo he descuidado El cariño que me dabas Pero mi amor No te fallo Yo te juro que no Solo para oídos exquisitos Si no me quieres más Descártame Descártame Si esto no va más Apártate Pero no seas así Conmigo Estoy tratando de olvidarte Poco a poco Y si apareces No consigo Por favor Por favor No llames Tu puerta La cerré Con llaves Con llaves No juegues Al ladrón Te pido Porque mi amor Es para ella Solamente Y te amo Solo mi vida Yo no quiero Yo no quiero Precisar de ese cariño Que me niegas Por tu amor En el amor Andarás ciega Si me olvidas Yo te tengo que olvidar Yo no quiero Por tu culpa Convertirme En un fantocie Y que el fantasma De tu cuerpo Entre en mis noches Comparándose Con todos los demás Descártame No hacemos bulla Sonamos como es Pexón El control Total 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 Este amor Que tu me has dado Amor Que no esperaba Es aquel Que yo son Va creciendo Como el fuego La verdad es que A tu lado Es hermoso Dar amor Y es que Tu amada Amante Das la vida En un instante Sin pedir Ningún favor Este amor Siempre sincero Sin saber Lo que es el miedo No parece ser Real Que me importa Haber sufrido Si ya tengo Lo más bello Que me da Felicidad Y en un mundo Tan ingrato Solo tu Amada Amante Lo das Todo por amor Amada Amante Amada Amante Amada Amante Amada Amante Amante No Este juego Se acabó No me llames Por favor Tu ya sabes La razón Yo Solo puedo Darte amor Solo soy Un soñador Te quiere Más Que nadie Si me vas Junto a él Como una reina Siempre vas A estar La señora De tantas riquezas De tristezas Y de soledad Por eso Tu no me cambias A mi Prefieres vivir Junto a él A pesar Que no le amas Porque tienes Lo que quieres Que el amor Me lo compras A mi Cuando quieres Sentir el calor De esta piel Que si te crema Como el fuego Entre tus venas Que el amor Me lo compras A mi Estoy A pocas horas El superhombre El superhombre Tu única verdad El hombre de tu vida Tu única salida A la felicidad El hombre de tu vida El hombre de tu vida Que el hombre de tu vida Que hay en tu corazón Que hay en tu corazón Cada momento Voy tropezando En un escalón Y es que no queda Nada Entre tú y yo Si estoy llorando Si estoy llorando Es que te extraño En el corazón Y es que a tu lado Aprendí el dolor No podrás Olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Estaré En tu piel Cada momento En donde estés Siempre habrá Un lugar Algún recuerdo Que será Un eterno Suspirar Si estoy llorando Si estoy llorando Es que te extraño En el corazón Y es que a tu lado Aprendí el dolor No podrás Olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Estaré En tu piel Cada momento En donde estés Siempre habrá Un lugar Algún recuerdo Que será Un eterno Suspirar Aquí estamos Demostrando que no somos Pura farándula Ni puro Bla, bla, bla Algo está cambiando Ahora Red Sun Todo cambia De lugar Aún no entiendo Esta forma No comprendo No comprendo tu manera Solo quiero que me digas Solo quiero que me digas Siento que no me deseas ¿Qué ha pasado con tus ganas? Si me quieres La mitad De lo que dices Cada vez que pasas Si te veo cerca Siento que mis ganas Se desencadenan Corre por mi cuerpo Un temblor de fuego Y dentro Muy dentro La fiera despierta Cada vez que pasas Yo estoy con ella Tengo que ocultarme Para que me vea Lo que tú me haces Como tú me quemas Lo que a veces A ella trabajo le cuesta Cada vez que pasas Cada vez Cada vez Que pasas Cada vez Quiero llevarte a casa Para ver qué pasa Cuando seamos tres Cada vez Que pasas Cada vez Cada vez Que pasas Cada vez Quiero llevarte a casa Para ver qué pasa Cuando seamos tres Memes Amigos Tu página Mi te queda Scar Music No me digas nada Ya lo sabía Que nuestro romance Se acabaría No me digas nada Quiero más palabras Porque aun siendo tuya Se las tira No me digas nada Y márchate No llames amor A tu hipocresía No me digas nada Y tanto aquí He sido yo Me dañaron Rosa Tus espinas Lluvia Tus besos fríos Como la lluvia Que gota a gota Fueron enfriando Lluvia Mi alma Mi cuerpo Y mi ser Lluvia Lluvia Manos frías Como la lluvia Lluvia Que día a día Fueron enfriando Lluvia Mi ambiente Deseo Y mi piel Lluvia Lluvia Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos Y tratar De ser feliz Como tal Que no me trate Como tú Y que me ame Como tú Nunca amará Aquí está El creador De esta maquinaria Don Luis José Mesa No lloraré Ni perderé el control Si has de decirme adiós No moriré ¿Qué puedo hacer? Si esa es tu decisión Tú por tu lado y yo Lo intentaré No resisto más Esta cruel situación Tratar de convivir Inútil resultó Yo sé que tuve tus noches De amor Nena Yo te dejé entrar en mi corazón Nena Si como loco Te quise a morir Te quise a morir Y tú Esa paz Que da un rayo De luna Nena Tú La que un día Amaré a mi cintura Nena Si Como loca Te diste a morir Me amaste a morir DJ Lord Wings Todo empezó En el invierno pasado Que bien Me enamoré Sin querer y sin pensarlo Ya fue Creí tener La oportunidad De amar y ser feliz Cuando descubrí Tanto amor Tú a ti Todo empezó En un momento indicado Que bien Ojos que fe Rulles medio gastado Recién Te vi pasar Desde mi carro Y me arrojé Detrás de ti ¿Quieres caminar Conmigo así? Juntos nos fuimos Del brazo Con la tarde a cuerta La pizarra En nuestra cara De niña traviesa Y juntos nos fuimos Del brazo Con la tarde a cuesta La noche llegó Con un beso Y miradas inquietas Unas copas Que se suben Poco a poco A la cabeza Y un abrazo Cuerpo a cuerpo En la puerta La inocencia 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 Yo no te prometí Nunca te prometí Serte fiel Pero no, no confundas Cuando dije Amarte a mí Yo no te prometí Nunca te prometí Por temor Fallar, dedicar, De cumplir Con tu corazón Y te extrañé Lo admití Y regresé Tú me haces falta Sin ti las noches Son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que sean contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo De no vivir Tú me haces falta Desde el momento En que viví contigo Tú me haces tanta falta Amor Está mezclando Está mezclando DJ Altenarmes Altenarmes El criminal De Ciudad Guayana Tiento que te canto A todo el mundo No he venido a casa En casi un mes Ocho Chocas con la verdad No finges Si he tenido fallas Tú también Se hizo tarde Para ser felices Sin comentarios Yo lo sé Cuatro mil razones Hoy no sobran Para terminar Con este estrés Dos y este amor Hacían falta Pero ninguna Se dio Ahora solo hay números En tu cabeza De una relación Que no da para más Ahora solo hay símbolos De suma y resta Sumas mis errores Resto tu bondad Ahora soy la pieza En tu rompecabezas Que nunca hizo falta Que no encara Voy a enumerar Todos nuestros errores Cuando llegue a cero Todo acabará El control total Una caricia Una música suave Sobre tu pelo Se duerme la tarde Eres tan bella Y tú lo sabes Todo ha cambiado No soy como antes Nunca pensé Que podría quererse De esta manera Tan fascinante Por más que intento Arrancarte de mi ser No puedo No sé qué rayos Pasa con mi dignidad Me hago daño Sin razón Las veces que lo intento Por eso siempre vuelvo A tu lado A pedirte más Más de este amor Que me va a vida Más de esa luz De tu mirar Razones hay de más Para alejarme Pero en verdad Me falta voluntad Más de este calma Que me agita Más de ese tierno caminar Ya sé que no está bien Amarte tanto Pero en verdad Me falta voluntad Para negarte un beso Para dejarte ir Para negarte el cielo Me falta voluntad Me falta voluntad El control total Vexo Cada mañana Al levantarme Me miras a los ojos Más al espejo Casi sin fuerzas Te maquillas Para mí No has perdido Ese canto A pesar de lo difícil Muy pronto Muy pronto Conmigo no estarás Que nuestro hijo Solo te recordará Aunque nunca Aunque nunca Aunque nunca No te recordó Aunque nunca No te recordará La primera vez El primer beso Como ayer Me prometiste Me prometiste Vivir sin ti Vivir sin ti Es vivir en soledad No me puedo imaginar No me puedo imaginar Que será de mí Si un día Me faltas tú Lo único que puedo decir Es que eres hermosa Como una cosa Y esta historia De amor Aquí No terminará Esta historia Continuará Si un día Habrá un vacío Difícil de llenar Que no podré Tan fácil Escapar Te prometí Nunca darte Convencido Por nuestro hijo Lo haré Aunque mañana Tú no estés Aunque mañana Me esperes en otro lugar Ni siquiera Noni Que día Qué lindo No me da Que día Gracias por ver el video.